Va buscando la pelota el conjunto abrinegro por Álvarez Martínez, Álvarez Martínez va tirando para Torres, Torres pierde con la marca de Costa, va saliendo Costa, Costa va dominando, Costa va levantando la pelota, la va perdiendo con la marca de Giovanni González, Giovanni González para Gargano, Gargano con el balón, Gargano tira para Giovanni, Giovanni González va cerca del vértice, colocando para Canovio, quiere meterse en el área, va Canovio, penal, 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 penal contra Canovio, se comió un enganche el jugador de Villa Española, claro, nada para objetar a Antonio García, la decisión que ha tomado, hay penal para Peñarol en 22 minutos, Toto. Aprile fue quien tomó allí a Canovio cuando éste enganchaba hacia afuera buscando el desborde para después meter la pelota, para mí hay un enganche de Aprile y eso es lo que el árbitro ha cobrado, sí, impacta en la pierna además de Canovio, claramente el jugador de Villa Española. Penal bien cobrado en una jugada que se origina por derecha, bien por Canovio, Aprile se comió la mague, lo barrió el 16, no dudó Antonio García y ahora Peñarol tiene desde los 12 pasos la gran oportunidad de ponerse en ventaja. Cidra la Gijonexa, la más rica y natural, Cidra la Gijonexa de lo nuestro, lo mejor, respalda Bodegas Valente. Sí, siguen conversando los jugadores de Villa Española con el árbitro del partido, va a entrarle Cepelinie, atención, pierna derecha para el número 8, recuerden el último que remató por Copa Sudamericana, lo contuvo el arquero de Paranaense, Centurión, atajado dos penales en los últimos dos que le han tirado, pero en los dos se ha adelantado, lo han tenido que reiterar, y en definitiva han sido goles de los contrarios, así marcadas las cosas, previo a la ejecución en casi 23 minutos, arco de la casona, señores puede pasar a ganar Peñarol, arco de la Cayetano, Saporiti, va a venir Cepelinie, pierna derecha, autoriza el juego Antonio García, Peñarol por ponerse arriba, viene Pablo, Cepelinie, y goooooool, goooooool, Peñarol, Pablo, Cepelinie, abajo, cara interna de pie derecho, sobre el palo izquierdo del guardameta, Centurión, fue a ese costado, pero no pudo sacarla, el joven meta de Villa Española y Peñarol, a los 23 minutos, pasa a ganar el partido, que no tenía tan fácil en el Vila, sobre el Villa, uno a cero, Cepelinie el tanto. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Correcta definición de Cepelinie, abajo sobre el palante izquierdo, Peñarol no estaba jugando bien, pero consigue por esta vía ponerse ventaja. Le pegó muy bien Cepelinie, abajo contra el palante izquierdo, le adivinó la intención Centurión, pero la pelota se fue por abajo del cuerpo, y Peñarol, en la primer llegada efectiva que tiene sobre el arco de Villa Española, abre el tanteador con un penal bien sancionado y mejor ejecutado por el número 8. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Barciro Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Bueno, y era una pelota, Alvin, allá está contra Canovio, que se fue a jugar a la izquierda, deja salir Emiliano, lateral que hace Villa Española, pelota para Camacho, en el área Godoy, corre Camacho, cierra, llega con la ventaja Ramos, Ramos va colocando atrás para Elizalde, Elizalde de Zurda, la tira sobre el medio, estaba buscando la pelota del Canario, veía falta, para Miera, dice García que no, avanza Villa Española, después cae un hombre del conjunto, Alvin Rojo, la viene tomando Aprile, Aprile para Tizón, prepara el centro, un envío, la pelota rebota anda Silvaira y le toma Canovio, en la media luna, sale por izquierda, Peñarol gana 1 a 0, estamos en casi 32 minutos de la parte inicial, Luz de Cepelini, detenero a los 23, va de Cepelini para el Canario, sale Centurión, quedó mal parado, el cambio para el segundo, viene... ¡Gol! Peñarol Álvarez Martínez, el Canario Álvarez Martínez en 32 minutos, me apuro decir, Peñarol ya empieza a cerrarle la puerta al partido, Peñarol empieza a abrochar tres puntos fundamentales de cara al clásico, salió muy mal, calculó pésimo Centurión, el defensa se dejó llevar la pelota y el Canario Martínez, el más listo, el más vivo de todos, de cabeza, se abrió contra el costado y definió con cuarta vacía, Zafarrancho defensivo, no te perdona el goleador, Peñarol 2, Villa Española 0, el Canario Martínez, 32 minutos. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Contra lo de cabeza, definió de zurda muy bien el Canario Álvarez Martínez, aprovechando el horror de la defensa de Villa Española. Un horror, un espanto lo que hizo Villa Española en el fondo, el Canario Álvarez Martínez, que había vuelto el gol frente a Torque, con los quitos bien abiertos, pisó el área, se llevó la pelota de cabeza, y con el arco de Guarnes, uno puso el segundo, gana Peñarol en su segunda llegada, segundo Tantorinero. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil, Antil, avanzamos juntos. Viene centro, atención, carga el Villa, Balvin, balón al medio, gol, Olivera, gol, de Villa Española, Denis Olivera, Denis Olivera ganó en el primer palo, se anticipa, metió el cabezazo en el área chica, se quedó Dawson parado y la defensa de Peñarol que le dijimos, el único punto flaco en toda la noche, es que Villa Española, tímidamente, cuando se había animado, había ganado, por supuesto, sin resolver sobre el arco, en área ajena, a los 11 minutos del segundo tiempo, un tiro libre que cobraron rápido, Alvin por punta derecha, Gabriel Alvin, mandó un centro que conectó Ténix, Olivera, no hay peor cuña que la del mismo, Pablo lo festeja el 19, el partido dos a uno a favor de Peñarol. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Los problemas que tiene Peñarol, desde hace rato largo, en la zona de Zagueros, ¿no? El centro del volante, Alvin, el cabezazo de Libera, en el primer palo, marcó muy mal Peñarol, y ahora a corta distancia, Villa Española, por lo menos le da un poco más de interés al partido. Se durmió todo Peñarol, todo Peñarol, se quedaron protestando en la falta, sacaron rápido para el futbolista, Gabriel Alvin, que picó por el sector derecho, mandó un centro de corazón del área, y Denis Olivera pone el dos a uno, primer llegada de Villa Española en el partido, y ahora se mete en el mismo, el equipo del Villa, porque cortó distancias. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, y con el relato de Marcilo Sanzó, en una presentación de Antil, Antil, avanzamos juntos. Buscaba la pelota Silva, rechaza violentamente Lizalde, buscaba el canario Álvarez Martínez, deja atrás la pelota para la Quintana, la Quintana para Gargano, de primera, metió para Gaitán, domina Gaitán, que va a esperar por Canovio, siempre Gaitán, Gaitán juega por el medio, enlenteció el ataque Gaitán, tocaron para la Quintana, mandaron sobre la derecha para Maximiliano Paraira, allá corre el Mono, viene, quiere escapar como puntero, lo frenan, entonces lo obligan a retroceder, tocan para Trindade, levanta Trindade, busca la Quintana, trata de aguantar con el techo, entra otra vez el Mono, el Mono Paraira, en la media luna, tocó para Canovio, va a disparar, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, la Peñarol Agustín Canovio, que recién lo había pedido, lo había pedido Centurión, ahora desde la frontal del área, sacó un derechazo inapelable a media altura, para poner fin a esta historia que podía tener, algún desenlace inesperado para Peñarol en el final, otra vez, abre dos de ventaja el Carbonero, a los cuarenta del segundo tiempo, Canovio, Peñarol 3, se va a ganar sobre Villa Española 1, otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9, ahora si liquida el partido Peñarol, con un disparo estupendo de Canovio, desde fuera del área, el conjunto Auri Negro, saca la ventaja necesaria para estar tranquilo en el final, un golazo de Canovio, un bombazo para liquidar el partido, tras una jugada del mono Pereira, ahora si, se baja la cortina, se baja el telón a este acto, Peñarol abrocha, tres puntos importantes, aquí en el Viera, Peñarol es más líder que nunca, estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, presentado por Antil, Antil, avanzamos, juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!